Julián Contreras fue quien más vivió de cerca algunas de las experiencias que marcaron a su madre, Carmen Ordóñez. El pasado miércoles, el hijo menor de la conocida como La Divina acudió a lazos de sangre para rememorar algunas de ellas. Julián confirmó los rumores sobre su madre y su matrimonio con su padre, todo era un poco diferente, opinó. El matrimonio entre Carmina y el cantante fue idílica y la que más tiempo se mantuvo en el tiempo. Sin embargo, la relación acabó disolviéndose 10 años después. Ahora, su hijo Julián rememora ese momento y cómo era su vida con su familia. El testimonio de Julián Contreras fue revelador el pasado miércoles en el plató de lazos de sangre. El joven confirmó los rumores sobre Carmina y cómo, todo era un poco diferente cuando su madre se casó con su padre. El hermano de Franny Cayetano asegura que la relación con el cantante fue «la más duradera que tuvo mi madre». Lo que confirma la estabilidad emocional y sentimental que, durante 10 años, disfrutó la pareja. «Tuvimos normalidad en la vida», recalcó. Sin embargo, todo acabaría torciéndose con la aparición de Ernesto Neira. La «normalidad», de la que gozaban Julián y Carmina se fue diluyendo a medida que el bailador sacaba su verdadero rostro. Tres años después de separarse de Julián Contreras, Carmen conoció a Ernesto en el Rocío en mayo de 1997 y, pocos meses después, se casaron. El hijo menor de Carmina tenía entonces solo ocho años, pero fue consciente de que sus vidas habían cambiado de manera considerable. Al igual que él, los amigos de Carmen también apreciaron que aquella relación no marchaba del todo bien. «Yo veía que esa relación tenía que acabar», afirmó Fernando Solana en el plató de TVE. Y es que el contraste entre la vida de Carmen junto a Julián a la de su relación con Neira era evidente. Con el cantante vivió sus mejores años. Ambos se casaron en Miami y para ella el anonimato de Julián fue un bálsamo. Tras separarse de Pakiri y Antonio Arribas, conocido por la Jet Set Marbelli, conoció a Julián, cuya carrera como cantante estaba despegando. Era una persona totalmente ajena al mundo mediático, lo que ayudó a Carmen a tener cierta estabilidad. De ahí que ahora, el hijo que ambos tuvieron juntos asegure que todo era un poco diferente, respecto a lo que sucedió tras el divorcio. A pesar de su corta edad, Julián fue consciente de que, tras la separación de sus padres, la vida de su madre cambió notablemente. Carmen comenzó a frecuentar ciertas amistades y ambientes que no le convenían y que le pasaron factura. Su mayor error fue casarse con Neira, así lo mantienen todas las personas que vivieron junto a ella ese matrimonio. Entre ellos Julián que, pese a ser solo un niño, vivió ese infierno. Presencié una de las agresiones y ha sido uno de los mayores traumas de mi vida, confesó en un deluxe. El pasado miércoles, el joven no quiso ahondar en ese tema, pero sí que dejó caer la terrible situación por la que pasó su madre. Entonces no se trataban estos temas como ahora. Lo que yo viví no se trataba, lamentó. Charo Vega, gran amiga de Carmen, fue otra de las personas que sabían lo que estaba sufriendo con el bailaor. En su caso, reconoce que llegué a llamar al cerrajero para cambiar la cerradura de su casa y que ese hombre no entrara más. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.